Bueno mami, yo sé que estás enfermita, estás malita todavía, así que hoy vine a ayudarte a hacer la comida, arreglar esto, porque estas pelitas no hacen nada En buste, entonces, bueno te voy a hacer la comida, voy a hacerte el almuerzo, vamos a ver que tal que hay, pero te guste Bueno, en vista de que mi mamá está enferma, todavía se siente un poquito malita, yo vine porque hoy la muchacha no viene a ayudarla Vine a ayudarla a hacer los aseos de la casa, porque Kike tampoco quiere ayudarla Yo sí voy a ayudar, que los hará Voy a hacerle una especialidad hoy, así que no se lo pierda Ahí está la mujer que estamos cuidando el día de hoy Ahí está Luisa Alejandra, ahí la ven, limpiando las plantas Está supervisando el trabajo, que esté bien hecho Bueno a mí siempre me gusta agregarle las dos algo, si no es ají es ajo, si no es ajo es cebolla, pero algo le agrego Bueno, para lo que voy a hacer, y algunas cositas que están en la nevera, por lo menos este queso no se puede perder, así que esto va para allá Aquí hay jamón, tomate, cebolla, y nada más le voy a agregar dos ají, porque el arroz tiene ají, entonces se carga la cosa Dulce María, me hace el favor y suelta esa muñeca y venga a hacer oficio que va a ayudar a su mamá, venga, párese Hace el favor y organice todos sus juguetes, Dulce María Bueno, y yo mientras tanto voy a arreglar este cuarto que también está yo un desastre Manos a la obra Bueno, ahora sí voy a comenzar a picar el tomatillo, este cuchillo no puedo decirle ni siquiera Oye, ese cuchillo no coge el filo, lo he hecho como mil veces Ustedes ya se deben de estar imaginando qué voy a hacer Díganme para ver qué voy a hacer, ya deben de saber, o sea Bueno, ahora aquí voy a sacar el jamón, unas torrequitas Vamos a lavarlo A mí me gusta lavar todo Bueno, voy a picar el jamón Y como yo no dejo perder en nada, voy a coger estos pedacitos de queso que ya estaban aquí, los voy a enguagar y los voy a agregar aquí arribita del jamón Ahora sí, vamos a prender la estufa Falta el ingrediente principal Ustedes deben de saber, vamos a agregar un poquitico de sal Mi mamá es bien jodona, así que ella cocina con pura aceite de oliva la cosa, yo la cocino así para mal Y ahora cuando mi mamá es jodona voy a agregarles aceite de oliva porque ella bien exigena Yo sé que muchos van a decir, ay, por qué estás utilizando esta cuchara, si en este sartén no se puede Y en este sartén ellos lo tienen dañado Y está terminando la estante de la ley Embuste, ya eso está dañado Lo dañó porque viene que ese sartén no está rayado ni nada Miren que está rayado, miren Ahí está usted de la ley, la ley es destructora ¿Cómo no? No tienen ni siquiera una cuchara tan odora y queso aunque no tienen la cuchara La de plástico, una cuchara de palito Bueno, aquí estoy sufriendo el jamón y el queso Todo esta parte Ahí está ven y revuelvo absolutamente todo para que se vaya cocinando esto de este ladito Y esto se vaya sufriendo bien para que bote todo el gusto Esto que voy a hacer es algo full especial Yo creo que ustedes se van a fijar en mi receta pero no me importa Esta receta es única, ustedes nunca han hecho esto Yo la ayudé Ahora sí vamos a revolver todo esto ¿Qué más que estás haciendo ahí? Voy a hacer esta receta, tú no lo sabes, así que quédate quieta Ay, ya me da igual, da igual, yo cocino mejor que tú no has visto lo que yo hago Vaya, ya quisientes Ya quisientes Bochornosa que eres No vamos, si quieres te enseño a hacer B.O.I. Lo vas a enseñar a la profesora, imagínate La profesora aprende de los alumnos Obvio, exacto Bueno, por eso tiene que aprender de mí No, no aprendes de la profesora así como estabas diciendo tal cual No, 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 es al revés Bueno, yo le estoy haciendo arroz al puente Este es el río y este es el puente Bueno, y para los que esperaban un filet miñón, un manjar ¿Es manjar o manglar? ¿Es manjar o manglar? Bueno, y para los que esperaban un manjar Pues no, un filet miñón, nada de eso Esto es un arroz con revoltillo de huevo platanito Pero un revoltillo de huevo gourmet Sí señor, le pide a Lady Y Santi, que no es lo mismo Me encanta el arroz con revoltillo de huevo y platanito Gracias Uy, mi comida preferida Uy, este arroz está bien delicioso Y este arroz de huevo, ni se diga mi gente Tenía que tomar una comida Arroz con revoltillo de huevo Desde que me vine del pueblo Bueno mi gente, y esto lo hacemos para que ustedes sepan Que hasta con la comida más sencilla se disfruta en familia Bueno, y quizás muchos esperaban de que mi hija me hiciera la super comida El super manjar Pues fíjense que no Con poquito dinero También podemos lograr un ambiente saludable en familia Y la verdad que estoy muy agradecida con mis hijas Por todo Mirenlas, allá están haciendo Bendiciones